¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days! Y bienvenidos al tier list actualizado de ¿Qué Ultimate 3 priorizar? A ver, muchos ya deben tener algunas ultis hechas porque pues, en referencia al anterior vídeo donde hice esto de la tier list de Ultimate 3 Pues les dije cuáles tienen que priorizar, así que ojo que debieron priorizar esas ultis y ya Ahora lo que viene es guardar materiales, les recomendaría antes de empezar esta tier list que guarden sus materiales por si en el aniversario Que ya queda una semana, además esto se está haciendo por el motivo del aniversario prácticamente Puede que añadan un templo adicional pues a las Ultimate 3 y a las armas únicas Por ende, pues es momento de actualizar como dije al inicio esta tier list Vamos a empezar de una vez, vamos a empezar esta añadida la ulti 3 de Comeko Aunque no va a estar muy arriba que digamos, pero bueno De momento, ya saben, esta es la de Amy, la de Amy está bien Vamos a dejarla ahí en tier B Ya saben, cura progresiva, daño, cosas de Amy, está bien La de Aqua, la de Aqua está muy, 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 pero muy bien Sirve un montón, baja la defensa del enemigo, cura en ratos a los personajes aliados Además de eso, pues nos brinda algo que Aqua no tenía, que era el healing, la curación Y además el debuffo, está muy bien este Ultimate para Aqua Y pues eso, es prioridad absoluta Y ya saben, tienen que guardar, si es que ya la tienen a nivel 5 Tienen que guardar las Beastons azules para poder subirla a nivel 6 Por ende, pues guarden sus piedritas ahí de Aqua La de Arue la voy a dejar en tier C Porque ya saben de los mágicos, solo se usan pues para cosas específicas Eso sí, no quiere decir que sean malas Todas las Ultis son buenas, pero la pueden subir O lo recomendable es que lo suban un punto nada más Un puntito, le dan un puntito y ya está Ahí se queda esa Ulti Porque, pues eso, no merece la pena de momento Vamos con la Ulti de Cecil La Ulti de Cecil está muy bien No se está usando en la actualidad Pero se va a usar a futuros Casi lo mismo que la Ulti de Amy, ¿no? En este caso, pasamos ya a la Ulti de Chris Y la Ulti de Chris, si es buena Incluso me animaría a decir que esta Chris con la Ulti 3 Esta, con la Ulti que lo que hace es que pega y buffa el daño físico por 3 barras durante 16 segundos Puede reemplazar al Mitsurugi de tierra en el equipo Pues obviamente se ha sacado a la Chris de verano Puede reemplazar al Mitsurugi de tierra en el equipo de daño físico en la arena Sé que no les he traído ese equipo, lo voy a traer No sé si antes de este vídeo estarán viendo ese vídeo de la arena o después Pues ya verán Ulti de Cielo La Ulti de Cielo es muy buena, muy buena Ahora sí es momento de usarla Ya se ven que los bosses están empezando a pegar mucho Se ve que, pues eso, necesitamos resistencia al daño Incluso en las dungeons también Hubo que otro equipo con Cielo que se usaba con esta Ulti Está muy bien esta Ulti ya que tiene un buffo muy importante Que es el que te da resistencia a todos los tipos de daño Pues en dos barras Está muy bien Está muy bien Aguantas mucho gracias a esta Ulti Y aparte de eso cura un poquito Está decente Pasamos a la Ultimate de Darnes La Ultimate de Darnes es súper útil para algo que puede ser que venga con el aniversario Que son las Expert La historia en Expert puede que venga y pues con Darnes Ulti 3 te la rusheas a full O sea, sacas tres estrellas en todas Son misiones difíciles Esta vez sí no tiene nada que ver con las misiones difíciles Esta vez de verdad hay dificultad Y pues eso, lo ideal sería que saquen tres coronas en Am En todas las Expert que pongan Y pues así obtengan los materiales correspondientes Es muy buena la Darnes con Ulti 3 Y más que nada con la Darnes que va a salir ya dentro de poco La Darnes de aniversario que es la aventurera legendaria La Ulti de Daz Daz Incluso la pondría acá la verdad Porque Daz no se usa La Ulti no se usa F Ulti de Erika Muy buena Muy buena Ya saben Hace daño Y aparte de eso Sube la barra de super de los aliados Perfecta Es una Ulti muy buena Se usa Y pues eso A futuro se va a usar un poquito más Aunque Erika ya no se va a usar mucho Pero aún así sigue sirviendo La Ulti de Iris Es muy buena también Hace muchísimo daño Pero lo que tiene esta Ulti Es que en un futuro No se si en el aniversario Porque no han dicho nada Van a aumentar lo que son las Ultis 4 Que son las Ultis 4 Son la modificación de las Ultis 3 Son pues eso Como las Ultis 2 Para las Ultis 1 Algo así Que pues casi tienen la misma animación Pero le cambian algo En este caso Lo que le cambian a la Ulti de Iris Es que siempre va a meter crítico Y con eso ya metes un montón de daño adicional Y como las Ultis 4 Dependen del nivel de la Ulti 3 Es recomendable que vayan subiendo la Ulti 3 de Iris Es recomendable Aunque pues la unidad por excelencia de Iris Falta un año todavía Para que salgas Que es la Iris aventurera legendaria La Ulti de Kazuma Pues Kazuma Got Ya saben El Kazuma El Kazuma ¿Cómo se llama? El Kazuma vestido de Mitsurugi Es el que se está usando siempre Porque es súper bueno Buff speed Es muy bueno Es muy bueno Pero pues va a llegar otro Kazuma Que es el Kazuma Idol Que ese sí se va a usar siempre Porque el de Buffo de Weakness Que tiene de 16 segundos Y aparte de eso Con esta Ulti más Chunchumaru Que se puede subir al más 6 Ya está muy roto la verdad Está muy bien Es de las mejores Ultis que existen La Ulti de Kazuma La tercera Ulti de Kazuma Ulti de Lía No sé si ponerla aquí O aquí La he estado usando mucho más De lo que pienso esta Ulti Porque está muy buena La vamos a poner de momento acá Es una muy buena Ulti Sé que en el pasado estaba acá O acá creo Pero ahora sí se va a empezar A usar un poquito más Aunque todavía no han salido Lías pues decentes De momento La vamos a dejar acá En tierra A Al tope del tierra Es muy buena la Ulti Porque pues Te baja la reducción De CDs De las skills Está muy bien Aunque con la llegada De Aqua A aventura legendaria Pues no se va a usar Mucho Lía Con esta Ulti Se va a usar más Con la segunda Pero igual Está muy bien esta Ulti Hace daño Hace la reducción De enfriamiento De habilidades A los aliados Y eso ayuda Un montón En el daño Está muy bien Sí la vamos a dejar acá Cuando llegue Lía Mate Ahí veremos Si la ponemos acá O la ponemos acá Ya veremos Ahí habrá otra actualización De este tier list Vamos con la de Comeko Y la de Comeko Pues eso Como la de todos los mágicos Está bien Le pueden dar un puntito Nada más La pueden desbloquear Y ya está Se olvidan de esas Ultis Y ya Ulti de Megumin Se está usando mucho más Ahora Megumin Y pues No tanto con la tercera Ulti Pero sí se está usando mucho Lo recomendable Es que la suban Y ya saben también Guarden sus piedras Porque se puede venir El más 6 Más 6 sería El templo sexto O el templo séptimo Bueno Lo que venga Pues eso El más 6 En esta Ulti Para que así Hagan más daño Ahorita creo que es un 666% No estoy No recuerdo bien Cuanto es el daño máximo Que puede llegar Pero Con los nuevos templos Si es que añaden Solo uno Va a subir a 700 Algo así Pero si es que añaden Todos Va a subir hasta 800 Algo así Por ciento Y eso es una barbaridad De daño Y se nota Se nota Porque por ejemplo En la Ulti 2 Que la mejoraron A afinidad 40 Ya no pega Lo que antes pegaba Que era 23k Ahora pega Siempre Entre 27 Y 31k Algo así Y ese Y esos Y ese daño Ese daño Se nota pues En las Arenas Del nivel más alto ¿No? Diamante o platino Para quedar un poquito Más arriba Pasamos con el Ulti De Melisa Y de momento Va a estar aquí también No se usa Hasta que Llegue Vanir Una vez llegue Vanir Esta Ulti Se va a usar Con la Melisa En toallas Va a estar por acá Más o menos En prioridad Aunque ustedes Deben tener Para ese entonces Muchas Ultis Subidas Ya al máximo Y pues No vas a perder nada Subiendo a Melisa La vamos a dejar acá De momento no se usa Ella Ulti de Mia La Ulti de Mia Es buena Pero no se usa Por ende La vamos a dejar acá La Ulti de Mia Es muy buena Porque buffa Tanto ataque En 3 barras A todos los aliados Y defensa En 3 barras A todos los aliados Es buena Pero no se usa Ulti de Junjun Acá también Ya saben Un puntito No quiere decir Estas Ultis No quieren decir Que estén mal Están muy bien O sea Hacen mucho daño Pero el problema Es que pues eso Solo sirven para hacer daño No tienen ninguna utilidad Más Por ende Lo ideal es desbloquear Un punto Y si es que quieres ir Más fuerte en la arena Ya si es que quieren Y si es que tienen Las Ultis de acá Bien subidas Pues empiezan a subir Estas de aquí Lo recomendable es no Que se guarden Sus cristales O sus Bistons Pero pues eso Si quieres hacer más Traeger en la arena Pues le subes No sé a la Junjun Cuando venga una arena Débil a electricidad Le subes a la Junjun Cuando venga una arena Débil a fuego Le subes a la Comeko Cuando venga una arena Débil a luz Le subes a Arue Mitsurugi La Ulti de Mitsurugi Es mea rara Porque no se usa Ni siquiera esta Ulti Se usa la Ulti 2 Más que nada Hace daño Y aparte de eso Se buffa ataque Y defensa Pero solo a él Es lo inverso A la Ulti de Mía Se podría decir Que la Ulti de Mía Da buffo a todos Pero en este caso La Ulti de Mitsub Se da buffo Solo a él mismo Por ende pues No sé Incluso lo voy a poner acá De resto un poquito de importancia Aunque pues en electricidad Y siendo Mitsubishi Un personaje que se está viendo Ahora mucho Pues lo vamos a dejar en tierve En tierve Bueno vemos la Ulti esta De Rin Que yo la uso en la arena Pero no la recomiendo mucho No la recomiendo mucho Porque está muy bien Está muy bien Te puede ayudar a hacer Mucho daño en la arena Pero no recomiendo subirla Más allá del 1 Porque pues no Hay veces no compensa La verdad Hay veces Ahora mismo incluso Es mejor llevar Ultis 2 que Ultis 3 Porque las Ultis 2 Hacen más daño Por eso hay afinidad 40 Y eso Y nada Ulti de Whis También aquí Y ya estaría Este vendría a ser El tier list actualizado Pues de las Ultis Número 3 Pues tengan en cuenta Esto a la hora De subir sus personajes Y tengan en cuenta También por ejemplo Si ya tienen a Aqua Darnes Megumin Y Kazuma Subidos Aguanten sus cristales No se desesperen Por subir el resto Porque esperen el aniversario Ya que en el aniversario Puede que aumenten Un templo adicional Y se van a quedar Sin orbes Porque ya saben Para nivel 5 Ya piden 15 Bistons Y pues imagínense Para nivel 6 Van a pedir ¿Cuánto? 18 a 20 Por ende Si le ha subido No Este ya tengo El ulti al 5 De Aqua Le voy a subir al día Si le ha subido Y pues una vez Salgan los nuevos templos Vas a decir No tengo No tengo ¿Dónde están mis Bistons? Para subir la ulti de Aqua Pues a templo 6 No va a haber Por ende Guarden sus Bistons Para pues esto Evitar tragedias Y puedan subir De inmediato Cuando salgan Los nuevos templos Si es que salen Ojo Si es que salen Afinidad Afinidad no A nivel 6 Y puedan hacer más daño Y su daño en la arena Sea mayor Eso es todo Yo me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé si es el de la arena O el de la arena Venido antes No lo sé Nos vemos Yo me despido Adiós